Campo Azul presenta Campo Azul presenta Campo Azul presenta Campo Azul presenta a una plaza a comer a comer a China a comer a mí sí me acompañan a comer gustoso pues sí, a ver entonces luego, ¿qué vamos a cocinar? mira Cecilia, hoy vamos a hacer para todos ustedes un rico mole de olla que es una receta del DF y de Hidalgo que básicamente también podemos hacer variaciones aquí en Guadalajara, que es la birria de res entonces les voy a platicar un poquito de ese platillo que vamos a hacer para todos ustedes y las variaciones que tienen aquí en Jalisco entonces, muy interesante por si tienen alguna pregunta que le marquen, que pregunten en fin, pero de todos modos todavía está soltero, no hay compromiso alguno por si ustedes quieren bueno, pues aquí está la Rechef como salvador, que no vayan a salir con las otras cosas de verdad, de verdad, oye, porque de verdad en serio, es que también la Rechef estuvo diciendo que acertaba hacer lo que quería no, no, cuidado que le podía poner el postrecito aquí en alguna parte de su cuerpecito y la cosa así, se lo iban comiendo no sé, cosas de la Rechef pero bueno, él está abierto para cualquier tipo de propuesta amorosa obviamente, yo soy quien tiene que hacer el casting hay que ver tiene que llegar a una chica que realmente valga la pena muy bien perfecto, pues así es, ¿verdad? así es exactamente vamos a cantar nuestro Whatsapp a la una, a las dos y a las tres diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis en donde estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de nuestras redes sociales en Facebook como programa Arriba Corazones donde usted se va a suscribir a nuestra página le va a dar me gusta y después le da click ahí en las notificaciones para que se entere de todo lo que estamos haciendo totalmente en vivo de once a una de la tarde además en YouTube también en vivo nos va a encontrar como programa Arriba Corazones se suscribe a nuestro canal de YouTube le da click a la campanita y tiene todas las notificaciones de los videos de recetas de cocina de belleza de manualidades de lo que usted quiera lo va a encontrar totalmente ahí en YouTube además también en Instagram en Spotify en Twitter y por supuesto en Radio Fórmula siete noventa AM totalmente en vivo ¡Bravo! Eso nos encanta que todo el mundo comience a participar hoy viene Gaby Gaby cartas españolas hoy viene nuestro podólogo de cabecera recuerden hacer sus preguntas y preguntarle algo a Carla preguntarle algo también a Adriana Vilches a Salvador Grimaldo también pregúnteme lo que quieran sí, sí, sí ya sabes que yo le hago a todos casi a todo casi a todo casi a todo pero usted pregúnteme lo que quiera saber y le hacemos aquí a la psicología biomagnetismo de todos muy bien oigan muchachos pues vámonos a Cinemex la magia del cine vámonos al cine a disfrutar con unas ricas palomitas de queso cheddar así y las mezclamos con naturales o con qué la podemos mezclar es que podemos hacer cualquier mezcla este loca que se nos antoje porque están por ahí también las de caramelo que son deliciosos no, la verdad esas de tají no, no, bueno es que hay una variedad de palomitas ahí en Cinemex pero sobre todo en Cinemex acueducto donde además vas a ahorrarte el estacionamiento porque no vas a pagarlo así de que con todo eso que te ahorras te puedes comprar lo que tú quieras además las instalaciones que siempre están muy limpias todo muy cómodo y la cartelera siempre a la vanguardia disfruta de lo mejor de lo mejor del cine solamente en Cinemex la magia del cine y bueno le recordamos también que Tapatío Tour Tapatío Tour la mejor opción ahorita con este mes día del amor y de la amistad y del aniversario de Guadalajara que mejor que subirte a Tapatío Tour para visitar toda la zona metropolitana padrísimo Guadalajara sigue de fiesta porque la verdad es que no se acaba porque es una ciudad que tiene todo para que disfrutes en su gastronomía en todos sus paisajes que puedes encontrar pero como lo vas a hacer solamente a través de Tapatío Tour donde te vas a tomar tu selfie además desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche te vas a poder subir o bajar las veces que tú quieras te bajas en la Minerva te bajas ahí en San Juan de Dios te comes un caldito michi tal vez te vas por allá a Tlequepaque y visitas allá a Doña Emi te comes una buen lonche de pierna en fin puedes disfrutar de lo mejor de lo mejor solamente a través de Tapatío Tour donde además tenemos regalos para ustedes tenemos por ahí dos pases dobles pases dobles para que participen con nosotros hoy es martes de glamour rudos técnicos totalmente ¿quién? a ver no, pues rudos ruda rudo rudo uy, ya te cambiaste de bando para eso me gustaba yo sigo siendo técnico porque la verdad si es usted un marido sumiso aplanado por su mujer maltratado descobicado que lo mandan a dormir a la sala que cree le tengo buenas noticias porque yo puedo ir a la arena de coliseo y gritar todo lo que no lo dejan de ser en su casa sin cacerolazos sin consecuencias sin que lo manden a dormir a la sala disfruta de la mejor lucha libre solamente en la arena de coliseo me darán los números 67 donde la diversión comienza desde que llegas porque te compras tu botanita te compras sus cacahuapitos llegas te tomas la foto con los luchadores que son muy accesibles y disfrutas de la mejor lucha libre además hoy martes de glamour y tenemos para ustedes pases para que vayan y disfruten de la mejor lucha libre solamente en la arena coliseo de Guadalajara a llamar inmediatamente mis muñecas mis muñecasos y vámonos a Bolerama Tapatío oigan que pasa con ustedes no han hecho equipo con nadie para irse a Bolerama Tapatío y órale las chuzas reta totalmente como dice Pepe oye un lugar con más de 30 años de tradición no lo puedes dejar de visitar y disfrutar de una mañana tarde o noche simplemente increíble con tu familia con tus amigos con tus cuñados con tus sobrinos que tengan por ahí injetados a los amiguitos de tus hijos llévatelos a Bolerama Tapatío a que disfruten de lo mejor de lo mejor además unas botanas deliciosas yo estoy muy comelón ¿a mí te pasaba eso? ¿a mí? sí la verdad sí, sé, sí la verdad sí, sé, sí ¿qué habla tan seguro? qué bárbaro mira, la verdad es que las mías no son dijo alguien por ahí no son chistes son anécdotas en serio llegaban con mis sobrinos y ya nada más me dejaban ahí el kilo de muchachos y ya estaba yo porque no había ni cómo hacerle no bajando uno de ahí del barambar pero te la pasas bien padre ¿no? ver a todos ellos de veras que qué bárbaro los chiquillos no, y la verdad que los recuerdos que te quedan Ceci porque ahorita se acuerdan todos ellos de todo lo que hacíamos y bueno de esos que le pegabas empezaban a llorar y te compro una paleta para que no llores pero bueno llévatelos entonces a volver a Matapatío donde te la vas a pasar simplemente increíble y bueno pues vámonos inmediatamente también recuerden tenemos pases dobles a participar con nosotros nosotros aquí al 33 17 400 906 es bien importante que digan lo vi lo escuché en Arriba Corazones vamos a esta información que nos parece importantísimo Nutrición Hola qué tal soy Brenda Peregrina Health Coach y hoy vamos a hablar de la energía y la diabetes la energía en el cuerpo es la que nos hace movernos si yo tuviera un botón y me apagara todo esto se llama regeneración y si le aprieto el botón y me prendo genero energía a base de un montón de grasa y poquita azúcar hoy en día estamos en este aislamiento con la buena intención de trascenderlo y pues muchas de nuestras elecciones pueden ser a lo mejor no tan saludables y lo vamos a reflejar como un carro imagínate que el carro en la mañana amanece y no tiene gasolina bueno vas y le pones gasolina quiere decir desayunos y estamos ahorita hablando única exclusivamente del azúcar llamada glucosa que va a generar la energía en la masa muscular llamada células y bueno dejas el carro estacionado o desayunas y te pones a ver la tele te pones a leer si caminas un poco vas al baño pero en la segunda comida pues decides volverte a poner gasolina y en la tercera comida de igual manera y digamos que fue un día más sedentario que activo ahora regresamos con el ejemplo del carro en la mañana le pusiste gasolina al carro y lo dejaste estacionado a las 6 horas le quieres volver a poner gasolina a lo mejor le van a quedar 5 o 10 pesos y en la noche todavía decides ponerle todavía más gasolina y casi no moviste el carro ¿crees que suene lógico? pues es lo mismo con el cuerpo los órganos hablando hoy única exclusivamente del páncreas son contratos firmados que gracias a la información de sus talómeros nos dicen que podemos vivir 122 años de calidad y dependiendo mis decisiones manejo de estrés alimentación ejercicio pues lo puedo ir reduciendo o potencializando para llegar a esos 122 años de calidad sin codependencia medicinalópata o otras cosas ahora bien hoy pues tenemos muy poco movimiento o muy poco ejercicio o estamos saliendo de nuestras actividades normales y estamos entrando a un evento extraordinario si tu cuerpo hablando del órgano no respetamos los contratos firmados de los órganos pues se pueden enojar o colapsar ¿qué quiere decir esto? imagínate que contratas a un empleado para que te abra la puerta de tu casa y es el único empleado del mundo mundial que puede abrir esa puerta y en el contrato que tienes el acuerdo con él le dices ¿sabes qué Juan? van a ser 20 veces al día no más y mañana le pides a Juan que abra la puerta y ha llegado 27 veces y pasado mañana 48 y así te la llevas y no está respetando el contrato ¿qué te imaginas que va a pasar con Juan? pues está enojando y dices híjole pues por eso firmé un contrato es lo que yo quería hacer pues haz de cuenta que el páncreas es lo mismo te produce tanto así de insulina para que su objetivo que es abrir la puerta de los receptores a la célula o cargar la gasolina del carro ¿sí? que es la insulina la única que tiene la llave en el cuerpo para abrir esa tapita del carro y pueda entrar la gasolina llamada glucosa ¿sí? este órgano te va a decir ¿sabes qué? yo te lo hago 20 veces al día pero no más y bueno a veces no respetamos eso ¿sí? y el órgano se comienza a molestar y podemos empezar a generar o puedes empezar a generar una prediabetes que quiere decir que tus niveles de glucosa están arriba de 90 te estás tomando el azúcar y bueno está en 100 120 150 pero no baja el doctor te puede medicar que esto es rehabilitable en 7 días se llama resistencia a la insulina quiere decir que el receptor si antes funcionaba así ahora funciona o sea porque está enojado porque está cansado porque no quiere ya funcionar a como tú se lo estás demandando ya que la glucosa no es el único micronutriente que necesita necesita también grasas llamadas omega 3 omega 6 necesita minerales vitaminas un montón de cosas que realmente son esenciales para el cuerpo y no es única y exclusivamente el azúcar llamada glucosa ¿sí? pero si nosotros no estamos respetando ese contrato el órgano se va a empezar a molestar y puede llegar a renunciar quiere decir que ya te dio diabetes y ya eres codependiente de estar comprando a Juan ¿sí? estar comprando esta insulina para que se pueda hacer la carga de gasolina ¿sí? que empiece este receptor a funcionar ya que sin insulina no hay fiesta o sea no entra la glucosa o la gasolina al cuerpo a la célula y nos dejamos sin energía ¿sí? ya que la glucosa es la energía principal del cuerpo gracias a ella generamos una energía llamada ATP adenosine trifosfate ¿sí? todo esto es ATP 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 mientras yo no tenga hambre ¿sí? en tus manos está tu salud si aprendes a manejar muy bien los micronutrientes incrementa su consumo de grasas buenas llamadas omega aguacate cacao aguacate ya lo mencioné ajonjolí todo lo que podamos identificar como grasas buenas o yo te pueda apoyar vas por muy buen camino y poner atención que los carbohidratos los únicos carbohidratos buenos son así de fruta y poquita la fruta que es poquita fruta 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 no fructosa cuatro porciones un puño de papaya un puño de piña un tercio de pasas ¿sí? esos son los carbohidratos buenos que también contienen vitaminas minerales fibra y te van a ayudar a que también los probióticos tengan su alimento ya que el probiótico come prebióticos y estos vienen de la fibra de la verdura ¿vale? esta es mi recomendación soy Brenda Peregrina estoy a tus órdenes búscame en facebook como Brenda Peregrina Training en youtube como Brenda Peregrina y bueno estoy a tus órdenes hasta la próxima nutrición va a cantar el whatsapp otra vez ¿qué les parece? a la una a las dos y a las tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis diecisiete cuatrocientos novecientos seis diecisiete cuatrocientos novecientos seis ¡bien! no estos dos muñecos nuestros modelos los camarógrafos no 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 ya se fijan y luego como le hacen ya se paran así no que viernes es martes martes totalmente ya te vas de vacaciones otra vez no bueno no que no se termine todavía la semana por favor tranquilos muñecos tranquilos estamos emocionados apenas la vida es muy bonita ¿para qué están acelerados? no hombre ah bueno para estar trabajando todo el día perfecto bueno y a propósito ¿qué haces tú? entonces como te gusta que sea viernes y los fines de semana ¿qué haces? ¿sigues trabajando o descansas? ah la de las chivas que barba muy bien aquí lo dejamos eso no es trabajo es más divertido es más divertido te vas a ir a divertir totalmente vámonos a la frase del día señor productor la frase del día los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro John F. Kennedy a ver padrísima padrísima la frase los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro ¿por qué? ¿por qué? simplemente porque es donde podemos depositar nuestras mejores enseñanzas es donde podemos sembrar las mejores semillas para que rindan un fruto realmente importante recordemos dicen por ahí hay quienes dicen que qué mundo le dejamos a los niños más bien hay que ver qué niños o qué hijos le dejamos al mundo y qué mejor manera de hacerlo que enseñándolos a tener amor por el prójimo enseñándolos a tener amor por los animales por la naturaleza por las cosas que realmente valen la pena porque de pronto perdemos este tipo de valores enseñándoles tanta tecnología dándoles tantas cosas que realmente no necesitan porque todos podemos ser felices disfrutando de un amanecer simplemente así que hay que disfrutar de nuestros pequeñitos enseñándoles a disfrutar la vida disfrutar la vida disfrutar también de los conocimientos de la preparación porque hay jóvenes que no quieren seguir adelante que no quieren prepararse y eso está muy mal muy mal porque la preparación te lleva al éxito sobre todo una persona preparada no tiene sorpresas no hay problema estás más que listo para cualquier prueba que te pongan cuando estás ahí por ahí no más inventando improvisando pues realmente es más complicada la vida así que hay que prepararnos en lo que te guste decía por ahí Facundo Cabral hay que hacer lo que nos gusta para nunca tener que trabajar así que si quieres ser médico abogado o recoger basura a lo mejor reciclar lo que tú quieras cualquier situación que a ti te provoque felicidad es válida eso es bien importante bueno pues un aplauso esta frase del día Salvador nuestro público quieren que cantes despierta por el amor de Dios estoy despierto despierta estoy despierto despierta oye ponte gotitas en esos ojos duerme duérmete ya duérmase no te creas dice John Milton dice duérmase lentamente escuche mi voz vamos a cantar para ustedes un abrazo para John Milton que lo queremos mucho gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro madre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto el canto de todos es el mismo canto el canto de ustedes que es mi propio canto gracias a la vida gracias a la vida que es mi vida bravo gracias salvador grimaldo que barbaridad salvador grimaldo una canción bellísima de la señora de taparra que de repente yo siempre les digo estamos tan acostumbrados estamos acostumbrados a reclamar a Dios a la vida al universo a quien usted decida siempre pedir 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 queremos el coche más grande la casa más bonita el novio más guapo la novia más joven siempre tienes que pedir en abundancia pedir y pedir pero se nos olvida la parte ceci que es tan importante que se llama el agradecimiento eso es otra cosa agradecer agradecer que agradecer te genera abundancia también porque entre más agradeces más se llega así que agradecer por lo que sí tienes y disfrutar lo que sí tienes a las personas que tienes a tu lado disfrútalas quiérelas ámalas cuántas veces nos pasa que le damos más importancia a que nos den un me gusta o nos manden un mensajito y se nos olvida ver a las personas que tenemos aquí al lado con nosotros se nos olvida ver a las personas que están realmente en cuerpo alma espíritu y en disposición con nosotros entonces hay que tener cuidado a quien valoramos y a quien olvidamos bien número telefónico tu número telefónico contrataciones doy conferencias los fines de semana en el 33 24 97 90 26 33 24 97 90 26 me decía por ahí el otro día mi hija dice papi deberías de dar este no sé conferencias así de motivación motivación yo creo que lo estoy considerando y tal vez valga la pena pues a lo mejor te deja más fíjate ah qué barbaridad oye ahorita que está de moda qué bárbaro qué pasas vámonos a cantar el whatsapp otra vez a la una a las dos y a las tres 17 400 906 17 400 906 17 400 906 tenemos participación vamos claro que sí se comunica con nosotros comás Velázquez desde la hermana república de Tapachula nos mandamos saludar muy bien gente de Chiapas Eli Vélez también desde Zapopan a través de nuestra televisora bonito día a mi bello programa saludos hermosísima gracias por estar con nosotros Roberto Ferriz se comunica también desde Guasave Sinaloa saludos a todo el equipo qué pasó con su participación muy bien porque ya me prometieron que hay unas cosas deliciosas en Guasave la comida también es muy 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 rica todo México pero Sinaloa también tiene cosas muy muy ricas que conocer Alma Esparza se comunica a través de Radio Fórmula 7 90 M y dice feliz día corazones saludos para ti hermosísima Radio Fórmula saludos Ángel Ruiz desde la Quepaque que dice que tengan un excelente día corazones gracias Angelito por estar siempre con nosotros Cecilia Vázquez que dice saludos al estudio qué bárbaro Salvador qué guapo ya vas a inventar qué más dice bueno no dice eso porque yo tengo que levantar mi autoestima muy bien Vicente Flores que dice que pasen buen día corazones a través de Radio Fórmula 7 90 de AME Elizabeth Castro desde Zapopan se comunica a través de y si también dice saludos al programa buen día corazones gracias por estar con nosotros hermosísima buen día y pues síganse comunicando porque tenemos muchas sorpresas para ustedes muchos regalos y sobre todo muchas gracias con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos vámonos Ciudad Obregón Sonora es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado por aire y por tierra todo comienza aquí a una hora de trayecto encuentras mar pueblos mágicos cultura étnica y actividades ecoturísticas el sur de Sonora es un destino para ti y todo comienza en Obregón Sonora experiencias inolvidables en tiempos donde algunos dicen que estamos menos unidos que nunca un estudio científico a nivel mundial nos recuerda que los mexicanos somos los mejores para ser amigos y por eso necesitamos muchas formas para decirlo porque somos de invitar a toda la banda sabemos que siempre hay espacio para uno más porque desde chicos aprendimos a hacerlo de verdad y si a veces podemos parecer demasiado amigables pero estamos juntos cuando más nos necesitamos estamos más cerca de lo que creemos Hola amigos les habla el Dr. George corregir las deformidades de los dedos alteraciones en tendones ligamentos cápsulas articulares y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx bailele bonito Medidas de prevención del coronavirus COVID-19 1. Lávate las manos con agua y con jabón frecuentemente o bien usar solución a base de alcohol 70% 2. Cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo 3. Evita contacto directo con personas que tienen síntomas de resfriado o gripe 4. No escupir 5. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas oficinas centros de reunión evitar tumultos 6. Ventilar y permitir la entrada de la luz Recuerda que los síntomas del coronavirus COVID-19 son fiebre 2. Estornudos dolor de cabeza y dificultad para respirar en casos más avanzados Arriba Corazones te da estas recomendaciones Chécate Cuídate Hidrátate Ejercítate Come frutas y verduras En la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor porco y aroma para satisfacer los gustos más exigentes Campo Azul de los altos de Jalisco de Jesús María Haga sus pedidos al 3823 1738 3823 1738 Evite el exceso Consuma frutas y verduras Incrementa tus ventas Promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros Comunícate al 3121 4025 o envía un correo a contacto arroba arriba corazones Dr. George Podólogos profesionales tiene el agrado de presentar la sección de podología Aquí tenemos el día de hoy lo que es nuestra terapia láser tenemos al Dr. Jorge Hernández que va a empezar a aplicar una terapia láser a nuestra paciente en la cual presenta en su dedo un dolor tipo neuropático muéstrenos usted que parte es la de su dedo donde le está molestando estamos observando ahí corrida hacia acá y el dolor es un dolor que le estaba corriendo y con el láser se ha ido corrigiendo aquí tenemos el láser vamos a darnos cuenta que ya se está programando ¿Nos puede explicar Dr. Jorge? aquí lo que hacemos es programamos el láser programamos el tipo de maneral que vamos a utilizar el láser podemos trabajar con este maneral el diámetro por la zona en la que está entre más alto es un diámetro más grande entre más pequeño es un diámetro más corto 5 centímetros lo trabajamos hace rato en una zona plantar lo que es muy ancho así que lo vamos a reducir a un 2.5 por la zona que se va a trabajar el doctor lleva medidas de precaución tiene unos lentes para poder observar la área donde va a aplicar el láser ahorita está ya realizando una aplicación aquí observamos esta es una luz guía no es el láser hay que recordar que este láser tiene la ventaja de poseer que nos ayude como coadyuvante a hacer una analgesia y un efecto antiinflamatorio que es lo que hace hace una estimulación a nivel celular lo que nos ayuda a lograr estas características aquí señalamos vamos a presionar y ahí entramos con nuestra terapia es bien importante recordar que no podemos dejarlo en una zona ya que esta pueda lastimarle a nuestro paciente tenemos que irlo moviendo de la zona donde tenemos la lesión y en la periferia y hay que estarle preguntando a nuestro paciente constantemente si nos molesta eso que vieron ahí es una fase dependiendo la terapia y la zona en donde la vayamos a aplicar esta se maneja por fases e intensidades ahí molesta retiramos un poquito más estamos viendo que ahorita está en una fase de luz pulsada así es empezó con una luz continua y ahora empezó con la luz pulsada cada fase va cambiando los hertz y va cambiando también la potencia en la que se va a aplicar la terapia molesta acercamos acercamos un poquito más y es importante estarla moviendo ahí volvió a cambiar la fase les repito ahí molesta dependiendo la fase en la que estemos haciendo perdón la terapia que estemos haciendo son las fases que el equipo ya programado nos va a permitir estar colocando y ahora con nuestra paciente que nos diga usted como ha sentido esta terapia ella refiere que tenía un dolor crónico ya de años con dolor visitó varios lugares le hicieron varias terapias el dolor corría el brazo y con esta terapia en el primer día ella sintió una mejoría ahorita es nuestra tercera terapia y ya estamos casi casi dándola de alta nos vemos en el próximo programa amigos Dr. George podólogos profesional estuvo el agrado de presentar la sección de podología bueno les quiero recordar a todos nuestro hermoso público que todo comienza en Obregón para estas vacaciones de semana santa y semana de pascua no hay nada mejor que irnos a donde doctor a Obregón claro que sí definitivamente en donde vamos a saborear es un delicioso cortecito vamos a ver sus restaurantes sus lugares que tenemos que visitar en donde tenemos también en un momento playita donde tenemos lagunita donde podemos en un momento disfrutar de todas las bondades que nos ofrece así es además es muy importante que sepan que tenemos mil doscientos asientos diarios vía aérea para mayores informes diríjase al ochocientos quinientos quinientos sesenta noventa y cinco cero cero triple doble punto cv obregón punto com todo comienza en Obregón el doctor George que nos ofrece doctor claro mi ceci bueno pues lo que les vamos a ofrecer primero es un buen diagnóstico tenemos nuestra área de radiodiagnóstico en nuestro laboratorio en donde vamos a atenderles a ustedes desde una atención podológica primaria por podólogos todos ellos titulados certificados vamos a dar una área de rehabilitación la atención por nuestros diferentes especialistas nuestros psicólogos nuestros dermatólogos tenemos en el momento ortopedistas todo destinado al pie a la atención del pie en donde lo tenemos aparte cirujanos podiatras donde tenemos cirujanos urgenciólogos la atención del pie diabético pie de riesgo para las deformidades del pie donde tenemos el juanete donde en el momento tenemos aparte la presencia de úlceras una serie de productos zapatos bueno tenemos todo lo que se requiere todo lo que ustedes quieran y el día de hoy tenemos la primera consulta completamente gratis si nos llaman y nos marcan y nos dicen que es de arriba corazones a comunicarse al teléfono treinta y tres treinta y seis dieciséis cincuenta y siete once treinta y seis dieciséis cincuenta y siete once avenida arcos dos sesenta y ocho colonia arcos sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor george muy bien doctor con esto nos vamos a ir al otro lado del estudio a nuestra sección de cocina equipo completísimo ya están todos allá qué barbaridad adelante con ellos cocina y bueno pues ya estamos por aquí muchísimas gracias y pues ya sabes que es de mis acciones favoritas porque cuando hablamos de comida hablamos de felicidad hablamos de emociones y sobre todo cuando se trata de traer recuerdos como es el mole de olla que hoy nos ofrece nuestro queridísimo luis gerardo nuestro arra chef cómo estamos súper bien aquí saludable contento de compartir esta receta con todos ustedes como tú lo dijiste vamos a hacer mole de olla que es una receta típica del df y de hidalgo y vamos a platicar un poquito las variaciones que hacemos aquí en jalisco esa receta en el df y en hidalgo se hace con verduras aquí en jalisco realmente usamos los mismos chiles que a continuación vamos a hacer para hacer lo que hace en la birria de res entonces vamos viendo la receta y vamos platicando un poquito a poco de cómo hacerla vamos viendo los ingredientes entonces esto que va a necesitar nuestra receta si necesitamos varios ingredientes vamos a necesitar lomo de res hueso ya sea de cualquier parte que tenga hueso si pueden pedir de preferencia que les den un tuetanito mejor costilla cargada que tiene mucho saborcito y ya la diferencia que es el mole realmente de olla son los vegetales vamos a ponerle una zanahoria una cebolla para hacer el adobo el recaudo cuatro chiles guajillos dos chiles pasillas un diente de ajo cebolla sal pimienta y después podemos poner más verdurita como elote garbanzo ejote escalabaza chayote y epazote que es la hierba que usamos mucho en el DF y en el centro como sabores mi madre mi madre le pone bolitas de masa con una ramita de pasote dentro eso se llaman chinchoyotes es otra preparación haces la masa crura es una bolita con la ayuda del mismo chile serrano con la puntita le haces el hoyito los avientas a hervir y el almidón que tiene el maíz es lo que hace que espese el caldito exactamente y si no le avientas el maíz como lo hace tu mamá le podemos aventar un jitomatito ahí doradito para que agarre la fibra del jitomatito entonces vamos cocinando vamos a la hora que yo ya tengo hambre aquí en esta ocasión lo voy a hacer lo voy a hacer aquí en sencillo en su casa realmente háganlo todo en un caso vamos poniendo las piezas del res realmente aquí tengo el lomito aquí tengo tantito costilla y vamos dorándolas tantito hueso ya una vez que están doradas el hueso también lo doramos entonces si para que le dé saborcito vamos a agregar nuestras verduritas las verduras son crudas sí y también vamos a sofrirles tantito esto es para que suelte su saborcito la verdurita otro proceso es poner los chiles que les mencioné los cuatro guajillos y los dos pasillas junto con la cebolla previamente asada junto con un ajo previamente asado también y todo esto lo vamos a licuar esto es para generar el caldillo del mole de olla o ya si lo quieren hacer aquí si quieren hacer en Guadalajara ya huele ya huele rico y ponemos los chiles que pusimos previamente a remojar la cebolla el ajo y un pequeño tip que a mi me gusta para darle un poquito de saborcito es un toquecito de canela la canela es una especie cálida que te ayuda a resaltar los sabores bueno si usted nos está viendo ahorita o nos está escuchando a través de Radio Fórmula 790 de AM le recordamos que toda esta receta los va a encontrar a través de nuestra página programa Arriba Corazones en YouTube donde va a buscar ahí a nuestro barre chef para que vea como se prepara este mole de olla que realmente ya huele delicioso y que yo muero por probar y listo ya con esto tenemos nuestro caldito nuestro recaudo que como un chef muy famoso Pablo Salas decía que la madre de la cocina mexicana son los recaudos y sus salsas y si como les digo esta salsita es la variación de la birria de res aquí en Jalisco pero en el DF y en el de algo le ponemos verduritas y hacemos el mole de olla y ahora para rematar y darle su saborcito típico del mole de olla pues vamos poniéndole pasotito que el pasote también nos ayuda a matar todos los bichitos que tenemos en el estomago bueno pues que delicia chef y con la magia de la televisión pues ya lo tenemos listo miren ay chabelita pues es simplemente pero sabemos al montado de este plato que bonito plato no en la recepción se lució hoy con el plato de verdad pues si de la vista nace el amor como dicen entonces vamos poniéndole sus verduritas zanahoria su chayote calabacitas calabacitas ejotes ya me despertaste ya me despertaste el hambre el lomito más calabacitas como ganas de comerme mi jardín que realmente cultivo calabacitas entonces vamos a poner una flor chicas yo no sé ustedes de veras están perdiendo de algo realmente padrísimo con el arre chef ahí les encargo muñecas porque no donde quieras encuentre uno quien cocine así así de que por favor está decoradito somos contados la cocina y nos gusta tratarlas bonito chiquearlas pues tratarlas bien él las va a tratar bien bonito oye arre chef está increíble esta mole de olla si queremos saber más recetas más consejos de cocina o te quiere alguien contratar para algún evento especial donde te podemos encontrar pues búsquenme en el 33 106 77059 en el facebook como Luis Gerardo Montero o y pónganle en todas las redes sociales como arre chef y pues ahí me encuentran y con gusto resuelvo sus dudas asesorías y pues todo lo que quieran referente a la gastronomía y si lo resuelve me consta me consta porque yo ya lo he molestado oye Carlita está muy calladita la maestra está muy calladita no 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 para nada a ver quién va a comer pues tú entre todos compartimos sí bueno pues vamos a compartir aquí entre todos así de que pues mientras nosotros compartimos nosotros nos vamos hasta el otro lado del estudio porque así sí tienen lo muy importante para ustedes aquí en arriba corazones vamos para allá muy bien salvador muchísimas gracias oigan vámonos con dulce vega dulce vega la mejor escuela de peinado y maquillaje en jalisco donde no sólo aprenderás las técnicas de las técnicas actualizadas y variadas para satisfacer a todas tus clientas sobre todo recuerde dulce vega está presente con nosotros y les quiero decir si tú estudias con dulce vega vas a tener prácticas en la televisión y sobre todo en arriba corazones ya estudiaste con dulce vega no estás haciendo nada quieres tener tus prácticas comunícate con dulce vega que es muy importante también puedes comprar tus productos en línea en www.dulcevega.mx y les quiero recordar que dulce vega tiene auto maquillaje auto peinado cursos intensivos de maquillaje profesional también tienen que llamar porque tenemos dos sucursales una en guadalajara y otra en zapopan 33 11 15 52 43 33 11 15 52 43 y estamos también en el 33 23 12 01 48 dulce vega presente con nosotros y vámonos a la univa la universidad católica más grande de méxico presente con nosotros aquí en arriba corazones les quiero comentar que la univa es una universidad presente en 10 ciudades del país comprometida con el desarrollo del talento y la formación de líderes capaces de incidir en la sociedad quieres saber más acerca de la univa intégrate a su página triple w punto univa punto mx el poder está en ti la univa la universidad católica bueno vámonos a nuestra entrevista especial veterinario buenos días soy el médico veterinario david masir en este periodo de contingencia los médicos veterinarios son responsables de la atención y gestión de emergencias en relación al bienestar de tu mascota apreciamos el auditorio de este fantástico programa arriba corazones es importante en este periodo de contingencia mantenernos en casa de igual importancia reviste no perder de vista el enfoque principal en un aspecto elemental del bienestar de nuestras mascotas que es la prevención de enfermedades y de accidentes fatales hoy vamos a hablar del golpe de calor que es una afección muy común en este periodo de tiempo de calor desde los meses de primavera hasta los meses del verano es una afección una emergencia grave que afecta a perros y atos de todas las edades razas y géneros y se presenta cuando nuestra mascota se expone a temperaturas superiores a 40 grados centígrados incluso por breves periodos de tiempo lo que provoca generalmente daños irreversibles en órganos vitales como cerebro corazón riñones hígado sistema sanguíneo músculos y la piel para entender mejor lo que es esta enfermedad vamos a analizar tres presentaciones clínicas comunes en la clínica veterinaria cómo reconocer que entramos que nuestra mascota entra en esta crisis y lo más importante cómo tratar y cómo prevenir esta situación de emergencia crítica analicemos como primer ejemplo el caso de la mascota que realiza esfuerzo estrenuante en horas de mayor actividad solar esfuerzo físico qué sucede en esta circunstancia entendamos que tenemos varios elementos primero tenemos un sol abrazador tenemos un piso muy reflejante caliente tenemos poca sombra y poca agua ahora entendamos el punto crítico que ocupa nuestra mascota en su ubicación que es entre nuestra rodilla y ese suelo reflejante se ha determinado que es el punto crítico de mayor generación de calor lo que expone a nuestra mascota de manera repetida a una deshidratación severa el siguiente ejemplo es el caso de la mascota que se queda encerrada en el carro estacionado está generalmente en horas de mayor actividad solar con las ventanas cerradas y sin un sistema de enfriamiento lo que la expone a una deshidratación severa el tercer ejemplo es el caso de la mascota que vive en la azotea o en el patio tiene poca o nula cantidad de agua y tiene poca o nula cantidad de sombra una vez que entendemos lo que es la enfermedad como reconocemos que nuestra mascota entró en un periodo de crisis en esta emergencia bien entendamos que como seres vivos tenemos mecanismos de regulación de temperatura cuando nos da frío generamos calor y cuando tenemos calor tratamos de disiparlo por lo cual nuestra mascota literalmente cuando presente signos de exceso de calor va a demostrarnos nos va a hablar literalmente que trata de compensarlo entendamos que manifestaría signos como jadeo excesivo salivación excesiva pudiera o no colapsar convulsionarse incluso en el peor escenario pudiera manifestar diarreas vómitos e incluso la muerte súbita ahora que conocemos la enfermedad y que sabemos identificar esta emergencia que sigue como tú entendamos que el punto prioritario del tratamiento del golpe de calor es identificar lo temprano y establecer medidas de enfriamiento oportuno por lo cual tengo que retirar a mi mascota de esa fuente de calor y establecerla en un punto donde haya sombra el paso siguiente es mojarla con agua templada está contraindicado el uso de agua fría o agua con hielo porque lo que provoca es enlentecer el retorno a la temperatura corporal central el paso siguiente es si se dispone de un vehículo hacer un transporte hacia el centro veterinario mientras llevamos las ventanas del vehículo abiertas y un sistema de aire acondicionado al nivel máximo en el centro veterinario nos hacemos cargo del monitoreo de sus signos vitales y temperatura a la par de que establecemos un sistema de retorno a la temperatura por medio de líquidos intravenosos hacemos si se requieren maniobras de emergencia y a la par hacemos diagnóstico es importante saber que daños tiene tu mascota por el medio del seguimiento de las pruebas de gabinete de laboratorio es importante entender que el tiempo de monitoreo puede llevar de dos a tres días ya que es un proceso dinámico de cambios donde tu mascota se adapta a esas modificaciones que sufrió durante esa emergencia en conclusión ante esta emergencia conviene entender los siguientes puntos es prioritaria la prevención el tiempo que tarde nuestra mascota en regresar a la temperatura normal y el tiempo de exposición en el sol depende y demarca la supervivencia además las mascotas que se recuperan pueden enfrentar secuelas de por vida ya que hay daños muchas de las veces severos hay que considerar este punto de vital importancia que es cuando nos trasladamos a una zona de mayor calor o incluso cuando recibimos vecinos del extranjero el tiempo que su mascota tarde en aclimatarse a esta nueva temporada puede llevar un periodo de 60 días queridos amigos quisiera hacerles hincapié en este periodo de contingencia mantenerse en casa y que también entiendan que los centros veterinarios estamos a su disposición en particular nosotros centro veterinario doctor Maciel para atender emergencias y cualquier duda que ustedes tengan a los teléfonos 33-10-05-6845 33-10-05-6845 estamos en la colonia Oblatos en la calzada Juan Pablo II 1998 a sus órdenes para atender perros gatos y mascotas no convencionales de igual forma el servicio de estética que se está ofertando en nuestro centro veterinario va de acuerdo a las disposiciones que se han establecido con fines de higiene y con fines de tratamientos médicos para problemas de piel recuerden nuestro teléfono es 33-10-05-6845 si desean agendar algún servicio de estética con estos fines estamos a su disposición será un placer atenderlos recuerda en esta temporada de contingencia quédate en casa veterinario gracias oigan vámonos inmediatamente de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta Jalisco por supuesto pain the sky unos deliciosos besos para ti de chocolate que bueno la verdad es que pain the sky tiene de lo mejor de lo mejor ya lo comprobaste este 14 de febrero pero siguen 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 siendo los mejores y te siguen ofreciendo cualquier tipo de pastel si quieres mandarlo a hacer para tu graduación para algún compromiso especial tu boda lo que tú quieras porque con pain the sky no hay imposibles disfrútalos además también tenemos para ustedes regalos siempre siempre nos consienten en todos nuestros cumpleaños en todos los momentos más importantes de nuestra vida siempre está presente pain the sky recuerda que estamos por ahí en Marina Vallarta para que vayas y disfrutes de lo mejor de lo mejor y además en andares plaza andares sótano 2 teléfono 33 36 11 0 1 15 33 36 11 0 1 15 sótano 2 de plaza andares también estamos en Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucerías Marina Vallarta y Vallarta Centro pain the sky presente con nosotros y vámonos a los saltos de Jalisco de Jesús María donde se cultiva el mejor agave azul para mayores informes comuníquese al 33 38 23 17 38 33 38 23 17 38 campo azul de los saltos de Jalisco de Jesús María vámonos con Rosy Cabeza de Vaca tenemos horóscopos ya está lista y preparada Rosy en nuestra sección de horóscopos chinos adelante con ella hola amigos de arriba corazones pues esta semana con los horóscopos chinos que corresponden acuérdense que el año de nacimiento va a corresponder a su signo zodiacal iniciamos con rata los años para ratas son 48 60 72 84 96 y 2008 cuando puedas elegir entre tener la razón o ser amable elige mejor ser amable búfalo 61 73 85 97 y 2009 nunca cierres los ojos para el mundo pues hay alguien en el mundo que espera un brillo en tu mirada tigre 62 74 86 98 y 2010 reconoce a dios reconoce a dios en todos tus caminos y él enderezará tus senderos conejo 63 75 87 99 y 2011 ten cuidado en cómo miras al mundo porque el mundo será como lo mires dragón 64 76 88 2000 y 2012 tu mayor fortaleza radica en la delicadeza y la ternura de tu corazón serpiente 53 65 77 89 2001 y 2013 sigue tu felicidad y el universo abrirá puertas para ti donde había solamente paredes caballo 54 66 78 90 2002 y 2014 para recordar quién eres necesitas olvidar lo que otros te dijeron que eres cabra 55 67 79 91 2003 y 2015 lo único que te llevas de esta vida es lo que vives así que vive todo lo que te quieras llevar mono 56 68 80 92 2004 y 2016 que todo aquello que percibas se transforme en tu maestro gallo 57 69 81 93 2005 y 2017 si te rodeas de personas que son luz lo verás todo más claro perro 58 70 82 94 2006 y 2018 cómo pretendes volar si no te alejas de los que te arrancaron las plumas y por último cerdo 47 59 71 83 95 y 2007 el alma tiene oídos propios para escuchar lo que la mente no entiende y bueno estos fueron los horóscopos de esta semana nos vemos para la próxima muchas gracias Rosy Cabeza de Vaca con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos porque hay más aquí en este su programa de Arriba Corazones vámonos y nos vemos frecuentemente. O bien, usar solución a base de alcohol 70%. 2. Cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo. 3. Evita contacto directo con personas que tienen síntomas de resfriado o gripe. 4. No escupir. 5. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, centros de reunión. Evitar tumultos. 6. Ventilar y permitir la entrada de la luz. Recuerda que los síntomas del coronavirus COVID-19 son fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza y dificultad para respirar en casos más avanzados. Arriba Corazones te da estas recomendaciones. Chécate, cuídate, hidrátate, ejército, come frutas y verduras. Incrementa tus ventas, promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros, comunícate al 3121 4025 o envía un correo a contacto arroba arroba arriba corazones punto com. ¡Báilele bonito, chico! ¡Báilele bonito! Incrementa tus ingresos y conoce el fascinante de los antemundo de la televisión y el internet. Únete al equipo de ventas de Arriba Corazones. Sé parte de un grupo con más de 28 años en los medios de comunicación. ¿Qué estás esperando? Comunícate al 3121 4025 o manda tu currículum. Contacto arroba arriba corazones punto com. ¿Sabías que el Facebook provoca el aumento de peso? Las consecuencias del uso cotidiano obsesivo de la red social van más allá de la socialización y previsiblemente con algo que puede tener tanta presencia en nuestra vida. Incide incluso en nuestro bienestar personal provocando la obesidad. Conoce más en Arriba Corazones. Bueno, regresamos. Nuestro WhatsApp treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Hoy viene Gaby Gaby y cartas españolas a participar, mis muñecas. Vámonos al otro lado del estudio porque ya estamos listos y preparados con la sección de manualidades. Adelante. Bueno, y les quiero recordar también que pueden hacer sus preguntas. Quiero nombre completo. ¿Qué es lo que desean saber y fecha de nacimiento? Esto es bien importante para que ustedes participen. Me voy a ir a las llamadas antes de irme a manualidades. ¿Qué creen? Nos hablan desde Honduras. Honduras. Joel Ruiz dice saludos a todos en el programa. Muchísimas gracias. Lorna desde Toluca. Excelente día. Corazones. Gracias. Ofelia Ortega desde Zapopan dice saludos. Bonito día. Corazones igualmente. Paola Arguello dice desde Guadalajara. Saludos a todo el equipo. Buen día. Jesús Manuel desde Ciudad Obregón nos manda saludar. Dice enhorabuena por su programa. Saludos. Muchas gracias. Valeria Maldonado desde Guadalajara. Saludos a todos en el estudio. Marta Lozano desde Zapopan. Bonito día. Corazones para todos. Tengo la llamada también de Sandy Alvarado. Les deseo muchas bendiciones y que tengan más éxito. Muchísimas gracias por sus felicitaciones. Y Ana Estela Rodríguez desde Claquepaque. Saludos. Me gusta mucho su programa. Bueno. Ahora sí. Vámonos a nuestra sección de manualidades. Adelante. Manualidades. Así es, Ceci. Pues ya estamos por aquí en la sección de manualidades. Hoy vamos a hacer unas flores de tela. Así que ya usted vaya preparando con todo lo que vamos a necesitar porque ya está la maestra Adriana Vilches. ¿Cómo está, maestra? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Yo feliz de recibirla. ¿Y qué cree, maestra? Dígame. Antes de empezar con todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Claro que sí. Tengo unas llamadas por aquí. Fíjense. Se comunica con nosotros Alondra Espinosa que dice, me encanta la sección de la maestra Adriana. Muchas gracias. Ya está Adriana. Por ahí se va a mochar la maestra. Carolina Chaires. La gente se comunica con nosotros desde Claquepaque que dice, excelente martes. Me encanta la sección de manualidades porque siempre nos sacan de algún apuro. Bueno, el día de hoy el apuro que le vamos a hacer, ahora sí que tratar de sacarle, es que vamos a hacer unas flores de tela. Y como siempre la maestra los hace con materiales de una manera muy sencilla, de una manera que usted pueda incluso reciclar lo que ya tiene en casita y hacer algo padre. Ya lo dije todo, maestra. Claro, pues ya. Aquí me quedo yo solo. No, no es cierto. No, dale, maestra. Mira, bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar con una tela. Esta tela mucha gente no la utiliza porque dice, ¿esto para qué es? Está muy duro, no sé qué. Entonces yo tengo aquí de color rojo un pedazo de tela. La tela puede ser de cualquier tipo, rayada, de flores, con bolitas, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero hoy vamos a trabajar con una tela roja, vamos a trabajar con una bolita de rafia del mismo color y una decoración, ¿sí? Un pomo o lo que ustedes quieran decorar, una caja, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a mí siempre me preguntan que cómo se hacen las rosas básicas para decorar y eso es lo que vamos a hacer. Me parece muy bien. Entonces vamos a doblar un poquito la tela y vamos a empezar a trabajar para ir dando vueltas y hacer una rosa. Sí, nosotros podemos trabajar el pedazo de tela más grande, más pequeño, para que ustedes puedan hacer su rosa más grande o más pequeña. Voy a ir poniendo unos poquitos puntitos de silicón para que nosotros podamos ir pegando, ¿sí? Porque la tela es un poquito dura, pero si usted tiene otro tipo de tela, perfectamente puede trabajarla. Aquí se trata de darles ideas y de que utilicen lo que tienen y lo que no han podido trabajar en casa, ¿sí? Entonces, miren, aquí ya está lista la flor. Vamos a pegar la terminación y ustedes la pueden decorar, por ejemplo, para una cajita. Ahora, ahora ya viene primavera, entonces en la escuela a los chicos les piden, traigan algo con flores, no sé qué, no sé qué. Entonces, pues lo podemos utilizar. Adornar nuestros carros que van a ir por ahí de la primavera. Claro. A nuestros chiquines. Y muchas cosas. Las carpetas de los chicos, por ejemplo, con flores. Claro que sí. Porque estamos en primavera, ¿sí? Claro que sí. Entonces, bueno, vamos aquí. Ya está nuestra rosa lista. Ya está. Ya está lista. Vamos a esperar a que se seque un poquito el silicón, el adhesivo, porque, bueno, pues aquí es rapidito, pero vamos a presionar. Podemos tener de varias celas de colores diferentes para que usted haga colores distintas. Exactamente, por supuesto. Yo les traje esta que no es muy común y las personas no la utilizan mucho. No, no, no. Entonces, bueno, pues vamos a hacer eso. Ya está nuestra flor. Bueno, vamos a trabajar aquí con un poquito de adhesivo también y vamos a pegar la motita del color. Ándele. Para que no esté solita la flor. Que no esté solita la flor. La flor no tiene que estar solita. Claro, por supuesto. La única porque está solita es la amapola. Muy bien. Y después vamos a poner un poquito también de adhesivo. Ajá. Para trabajar. Para fijar nuestra florecita. Exacto. La florecita. Y aquí en medio vamos a poner una decoración. Muy bien. Muy bien, maestra. ¿Qué tal? Entonces, pues vamos aquí a trabajar. Ándale. Y vamos a. Miren, aquí. A terminar de acomodar nuestra flor, nuestro arreglo. Exacto. Que nos va a poder funcionar para muchas cosas. Para muchas cosas. O sea, yo a veces traigo frasquitos, traigo cositas que tenemos en casa y que realmente podemos utilizar cajitas. Mira, ahí está un frasco. El frasco puede ser más pequeño, más grande. Mándale. Una cajita, una bolsita, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran, no es pesciero. Exacto. Oiga, maestra, pues está padrísimo. Y así es como queda nuestro arreglo con nuestra flor de tela. Exactamente. Y pues bien, muchas gracias por la participación para los talleres gratis. Como tuvimos mucha participación, vamos a tener otra ronda de clases gratis. Así es que llámenos, comuníquense a las redes sociales como Adriana Vilcias Boutique y pueden utilizar su número de teléfono también para podernos preguntar lo que quieran. Bueno, pues ya sabe que usted puede saber lo que quiera con la maestra Adriana Vilcias. Maestra, un placer tenerla con nosotros. Igualmente. Y bueno, nosotros nos vamos al otro lado de su vivo poder, que tenemos algo muy, muy importante para ustedes aquí en Arriba Corazones. ¡Vamos para allá! ¡Ya! Muchas gracias, Salvador. Oigan, vámonos a Ciudad Obregón Sonora. En estas vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua, no hay nada mejor que Ciudad Obregón Sonora. La hace única su gastronomía, su carne de res, todo compite a nivel mundial por su calidad. Sus mariscos a 40 minutos del Mar de Cortés llegan hasta su mesa. 1,200 asientos diarios vía aérea. Para mayores informes, diríjase al 800-560-9500, www.ocbobregón.com. Todo comienza en Obregón. Vámonos con el doctor George. El día de hoy tenemos la primera consulta totalmente gratis para nuestro público de Arriba Corazones. Con más de 38 años de experiencia, la mejor atención para tus pies solamente con el doctor George. A comunicarte al 3336-165711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Dulce Vega, la mejor escuela de peinado y maquillaje en Jalisco, donde no solo aprenderás las técnicas actualizadas y variadas para satisfacer a todas tus clientas, sobre todo. Recuerde, Dulce Vega está presente con nosotros y les quiero decir, si tú estudias con Dulce Vega, vas a tener prácticas en la televisión y sobre todo en Arriba Corazones. Ya estudiaste con Dulce Vega, no estás haciendo nada, quieres tener tus prácticas, comunícate con Dulce Vega, que es muy importante. También puedes comprar tus productos en línea en www.dulcevega.mx. Y les quiero recordar que Dulce Vega tiene automaquillaje, autopeinado, cursos intensivos de maquillaje profesional. También tienen que llamar porque tenemos dos sucursales, una en Guadalajara y otra en Zapopan. 33-11-15-52-43, 33-11-15-52-43 y estamos también en el 33-23-1201-48. Dulce Vega, presente con nosotros. Y vámonos a la UNIVA, la universidad católica más grande de México, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Les quiero comentar que la UNIVA es una universidad presente en 10 ciudades del país, comprometida con el desarrollo del talento y la formación de líderes, capaces de incidir en la sociedad. ¿Quieres saber más acerca de la UNIVA? Intégrate a su página www.univa.mx. El poder está en ti. La UNIVA, la universidad católica. Vámonos inmediatamente con la licenciada Esmeralda Yerice García. Ella es psicóloga especialista del IMSS Jalisco, presente con nosotros. Vamos a tratar un tema muy, pero muy interesante. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos presentes. Gracias, maestra. Bueno, vámonos inmediatamente a hablar. ¿Qué entendemos por comedor compulsivo? Ok. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Se entiende por comedor compulsivo a ese trastorno de la alimentación en la cual la persona come de manera desordenada, come de manera la cual no puede controlar. Y lo peor del caso es que la persona no se puede dar cuenta de que estamos hablando de una enfermedad mental. Lo podemos ver en casa y nosotros mismos no darnos cuenta. La familia puede pensar que algo no está muy bien, que algo es diferente. Sin embargo, lejos están muchas veces de darse cuenta de que esto tiene que atenderse. Pero, o sea, ¿esta persona se hace comedor compulsivo y sabe que lo está haciendo? O sea, ¿en realidad sí se está dando cuenta que se está haciendo daño en un momento dado, licenciada? Se da cuenta, pero no lo quiere aceptar. No lo quiere aceptar. No lo quiere aceptar inconscientemente. Bueno, puede haber muchos orígenes. Si nos vamos desde los primeros momentos del nacimiento, ¿cuál es el primer o la primera satisfacción que tenemos? El comer. Desde que nosotros somos bebés, al nacer, el bebé busca de manera instintiva la mamá para tomar su leche y comer. Entonces, es la primera satisfacción. Si entonces nos damos cuenta de que cuando los problemas vienen desde este origen, los problemas son cada vez más difíciles. Es decir, los problemas que se gestan desde el primer momento del nacimiento, bueno, es mucho más complicado su solución. Y de ahí, ¿qué es lo que viene? Todos esos problemas que tienen que ver con lo que nos metemos a la boca, en este caso, como es el trastorno compulsivo, y vemos cualquier tipo de adicción que de repente tenemos, ¿no? Alcohol, drogas y demás. ¿A cualquier edad te puede llegar esto entonces? Sí. ¿Esto es tóxico? Definitivamente es tóxico. Es común en la adolescencia, en varones, pero también se da, por ejemplo, en las personas ya adultas, los hombres. De cada 100 mujeres, se puede hablar que 3 pueden padecer este trastorno. En un momento dado, ¿qué tienes que hacer entonces? ¿Pedir ayuda? ¿Sólo no puede salir de este problema? Definitivamente. Definitivamente hay que pedir ayuda, pero cuando se pide ayuda, cuando la persona se da cuenta, muchas veces, como bien lo dijiste, no se da cuenta la persona que algo no está bien. Entonces, una vez que la persona se da cuenta, tiene que pedir ayuda. La ayuda es por medio de un equipo multidisciplinario, ya que estamos hablando de un trastorno donde puede ser un origen genético, donde puede ser un origen biológico y donde puede ser un origen psicológico. Entonces, estamos hablando que necesita de un médico, que necesita de un psicólogo y que necesita de un nutriólogo. Y generalmente, a veces la persona dice, yo puedo, yo solito puedo y lo voy a dejar y lo voy a dejar. Y se da cuenta que no, que esto se repite, que se repite, que se repite y que terminan haciendo, pues se aíslan. Las personas se aíslan debido a que se sienten incomprendidas. Y esto empieza a tener problemas sociales que ya nada más me afectan, no solo a mí, sino está afectando también a mi familia. Pues esto es muy delicado. Dígame usted, ¿cómo está el índice ahorita de un comedor compulsivo? O sea, ¿hay mucha gente que está presentando esto? Se dice que tres de cada cien hombres, perdón, tres de cada cien mujeres y dos de cada cien hombres son quienes presentan, lo presentan. Sin embargo, sabemos que las estadísticas, pues bueno, pueden ser subjetivas, porque muchas veces lo tenemos en casa y no nos damos cuenta. ¿Se presenta entonces más en mujeres que en hombres? Así es. ¿Sí? De diferentes edades. De diferentes edades. Vamos a suponer, si mamá es comedora compulsiva, lo puedo aprender yo como su hija. Son dos factores, el genético y lo que aprendo. Porque a veces echamos la culpa únicamente a la parte genética. Ah, es que así nací. Y son barreras que ponemos. Pero también lo estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo que cuando hay problemas en casa, ¿qué es lo que hace mamá? Come. ¿Está triste? Come. ¿Está enojada? Come. Y por medio de esa satisfacción, evade la insatisfacción que está pasando y no enfrenta los problemas que tiene que enfrentar. Perfecto. Entonces, para un comedor compulsivo, ¿la única solución es pedir ayuda? Definitivamente. Quizá no la única, pero es lo más importante. La pedir ayuda. Hay grupos, hay grupos de comedores compulsivos anónimos. Hay terapias donde son, bueno, núcleos en los cuales tratan con todos los especialistas que se necesitan. Pero definitivamente lo importante es pedir ayuda. Porque luego vemos que se brincan de una adicción, en este caso la adicción al alimento, a otra. O sea, ok, dejo la comida, pero me voy al alcohol, o me voy a las drogas, o me voy a depender de una persona. O la gente que dejó el cigarro se hace comedor compulsivo también. Es muy común, dejo el cigarro, dejo el vino, y como el placer entra por la boca, el vino entra por la boca, la comida entra por la boca, el origen es el mismo. Y si no ataco el origen, si no ataco la raíz, el problema continúa. Perfecto. ¿En el IMSS están dando este servicio, licenciada? En el IMSS, bueno, aquí hay que seguir ahora sí que el procedimiento que lleva en el IMSS, que es ir primero con su médico familiar, el médico ya la va a canalizar a un segundo nivel, y en caso de que sea necesario, a un tercer nivel de atención, que son lo que llamamos las SOMAES, la torre de especialidades. Licenciada Esmeralda, pues muchísimas gracias por esta información. Yo creo que hay que tomar conciencia respecto a un comedor compulsivo que necesita ayuda. O sea, necesitamos sacarlo adelante, y qué mejor, pues que pedir la mejor ayuda, pero con especialistas en la materia. Definitivamente, darnos cuenta de que no podemos. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vámonos inmediatamente, ¿qué les parece con Mark a esta información importante que tenemos para todos ustedes? Adelante. Efemérides. 21 de abril de 1864, nace Max Weber, sociólogo alemán, uno de los más influyentes durante el siglo XX. 21 de abril de 1889, muere Sebastián Lerdo de Tejada, político mexicano. 21 de abril de 1914, Estados Unidos comienza la segunda intervención a México en Veracruz. 21 de abril de 1915, nace Anthony Quinn, actor y cineasta, México estadounidense. Muere el piloto alemán Manfred von Richthofen, conocido como el Varón Rojo. 21 de abril de 1926, nace Isabel II, actual reina de Inglaterra. 21 de abril de 1960, Brasilia se convierte en la capital de Brasil. 21 de abril de 1979, nace James McAvoy, actor estadounidense. Informó para Arriba Corazones, Mark Hernández. Muy bien, Mark, muchas gracias por esta información. Vámonos con Salvador y Carla, ¿qué nos tienen? Adelante con ellos. Así es, Ceci, pues ya me encuentro por aquí en la sección muy importante, que es la sección de belleza, señora, o también señora, ¿por qué no? Porque lo puede también usted utilizar. Hoy vamos a preparar un body spray, ¿verdad? Y para eso se encuentra conmigo Carlita Sandoval, nuestra cosmetóloga, además directora de esta increíble empresa que es Beauty Balance. Así es. Así lo dije bien, Beauty Balance. Muy bien. Spa. Ah, bueno. ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, pues muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. No, pues yo feliz de recibirte más cuando nos traes estos consejos tan padres, que el día de hoy nos vamos a preparar un spray, un body spray. Un body spray. Ok, venga. Muy, muy fácil. Este, vamos a necesitar, los ingredientes van a ser cinco gotas de esencia de jazmín, dos gotas de esencia de canela, dos gotas de esencia de toronja, una gota de esencia de limón, agua destilada, alcohol y un envase con atomizador. Es todo lo que necesitamos. Es todo lo que vamos a necesitar. Igual las esencias, pues las podemos cambiar de acuerdo a nuestros gustos que tengamos. Perfectísimo. Bueno, pues esto va a ser muy sencillo. Aquí ya tengo mi frasquito con atomizador. Yo me voy a ayudar de un embudo, aquí. Y lo primero que voy a hacer es agregar el agua destilada. ¿Aproximadamente cuánto? La mitad. La mitad del frasco. La mitad de nuestro frasco es lo que vamos a agregar de agua destilada. Ahora, si ustedes no encuentran agua destilada, pueden sustituirlo por agua. Agua de garrafón. Agua de garrafón. Así es. De preferencia de garrafón, ¿verdad? Así es. Agua de garrafón, sí, sin duda alguna. Entonces, si ya tenemos la mitad, vamos a agregar, a rellenar la otra mitad con alcohol. Alcohol de farmacia, el alcohol que encontramos normalmente. Este es el que nos va a ayudar para que nos fije. Como fijador, ¿verdad? Así es. Para que nos fije bien. Entonces, bueno, una vez que ya lo tenemos aquí. Muy bien. Listo, vamos a empezar a agregar nuestras esencias. Ahorita, por ejemplo, yo elegí jazmín porque es un aroma, pues, muy neutro, es un aroma muy rico. Y relajante, además, ¿estás de acuerdo? Así es. Nuestras cinco gotitas. Voy a agregar dos de toronja. Ajá. Aquí, así lo hacemos. Muy bien. Vamos a agregar una de limón, ya que la esencia de limón es muy fuerte, tenemos que tener mucho cuidado con la esencia de limón. Como pasarnos. Así es. Y ya por último voy a agregar dos de canela que nos va a dar así como ese equilibrio. Ay Dios, no se deja. Muy bien, no, sí, sí. Dos gotas de canela y es la que nos va a dar como el equilibrio a nuestro body. Entonces, lo cerramos, lo batimos perfectamente y pues ya está listo para usarse. Así, tan fácil. ¿Y qué se siente? Ah, qué rico. Se siente uno fresco con el body spray. Oye, pues, está padrísimo. Todo esto, este, si no, no, bueno, es que huele delicioso. ¿Dónde lo podemos encontrar? En cualquier lugar donde poder realizar jabones o también en cualquier bótica. Oye, pues, está padrísimo, la verdad es que me quedé rico, relajado, se siente bonito. Oye, pues, está padrísimo, Carlita, la verdad es que te tenemos que visitar porque seguramente nos vamos a llevar buenas sorpresas. ¿Dónde te podemos encontrar? Claro que sí, estamos en Avenida Arco 743, Interior C y nuestro teléfono es el 1813-4433 y los esperamos en Beauty Balance. ¿Qué podemos encontrar ahí contigo, Carlita? Pues, todo lo que tiene que ver con spa, maquillaje, masajes, ahí los esperamos. Masajes también, oye, pues, qué padre, pues, ahí nos vemos al ratito. Dice Vane Martínez de Guadalajara, saludos a Carlita, la mejor, definitivamente la mejor, Carlita. Y, bueno, pues, ya iremos a comprobarlo por ahí, que no, no se crean, la verdad es que está más, más que comprobadísimo. Y, bueno, gracias por estar con nosotros, Carlita. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a ir a un corte y regresamos porque hay más todavía aquí en Arriba Corazones. Vamos para allá. ¡Baila de bonito el chico! ¡Baila! Sí, sí, sí. ¡Baila de bonito el chico! En tiempos donde algunos dicen que estamos menos unidos que nunca, un estudio científico a nivel mundial nos recuerda que los mexicanos somos los mejores para ser amigos. Y por eso necesitamos muchas formas para decirlo, porque somos de invitar a toda la banda. Sabemos que siempre hay espacio para uno más, porque desde chicos aprendimos a hacerlo de verdad. Y sí, a veces podemos parecer demasiado amigables, pero estamos juntos cuando más nos necesitamos. Estamos más cerca de lo que creemos. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. En la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad, con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco, que le dan ese toque especial, combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad, con el mejor sabor, cuerpo y aroma, para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. Ciudad Obregón, Sonora, es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado. Por aire y por tierra, todo comienza aquí. A una hora de trayecto encuentras mar, pueblos mágicos, cultura étnica y actividades ecoturísticas. El sur de Sonora es un destino para ti. Y todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. Incrementa tus ingresos y conoce el fascinante mundo de la televisión y el Internet. Únete al equipo de ventas de Arriba Corazones. Te parte de un grupo con más de 28 años en los medios de comunicación. ¿Qué estás esperando? Comunícate al 3121 4025 o manda tu currículum. Contacto arroba Arriba Corazones punto com. Nutrición ¿Qué tal amigos televidentes? Muy contenta de estar en esta colaboración con Arriba Corazones. Esperando que te encuentres muy bien. Te comento, yo soy Anaid Núñez. Soy nutrióloga de profesión. Tengo una maestría en nutrición clínica y especialización en diabetes y deporte. Nutrición deportiva. Aparte de eso, me he especializado durante más de 20 años al acondicionamiento y al bienestar físico. Y es por eso que hoy espero brindarte información súper valiosa. que te ayude no solamente en tu vida diaria y aparte en esta época que estamos viviendo. Recuerda que estamos viviendo una pandemia. Por eso tan importante el hashtag yo me quedo en casa o por favor quédate en casa. Una pandemia resulta que es cuando tenemos una enfermedad que se da en muchísimos países y que aparte de eso en algunos de esos países tenemos muchas muertes. Por eso es tan importante que sigas ahorita con esos cuidados y quedarte en casa. Sobre todo ahorita que estamos en casa, tengo algunas recomendaciones que te pueden ayudar muchísimo a seguirte cuidando y justamente a tener un estilo de vida más saludable. Hoy te voy a hablar de cuatro recomendaciones súper importantes para estar mejor. Y como te comentaba, no es nada más ahorita, sino adoptar un estilo de vida mucho más saludable. Bueno, quiero empezar esto con un tema que de pronto es un poquito polémico y es que no existen alimentos que te vayan a proteger de enfermarte de COVID. ¿Ok? Si alguien te dice esto va a evitar que te dé COVID, no le creas. Por favor, es mentira. No hay alimentos que nos ayuden a enfermar, que nos eviten enfermarnos. ¿Ok? Si existen alimentos y estilo de vida saludable que va a ayudar a que tu sistema inmunológico esté saludable y tenga una respuesta efectiva. ¿Qué es eso del sistema inmunológico? Bueno, así como tenemos un sistema respiratorio, tenemos un sistema digestivo, tenemos también un sistema inmunológico, que es la manera natural de nuestro cuerpo de defenderse ante cualquier tipo de agresión. ¿Ok? Agresiones pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser incluso algunas veces tumores. Sí, tu cuerpo está totalmente adaptado para o creado para poderse defender de ese tipo de cosas. Pero, es súper importante que le demos cuidados adecuados para que eso pueda suceder. Y hoy te voy a hablar de cuatro cosas importantes de cómo mantener tu sistema inmunológico saludable. La primera de ellas, súper importante, y sobre todo ahorita que estamos en casa, evita la comida chatarra, evita la comida industrializada. Galletas, refrescos, aguas azucaradas, botanas industrializadas, todo eso que viene empaquetado, son alimentos que tienen muchísimas calorías, que tienen muchos aditivos, que tienen una alta cantidad de azúcar, y eso va a debilitar nuestro sistema inmunológico. Además de que le estamos dando a nuestro cuerpo alimentos que no tienen vitaminas y minerales de forma natural. Y ahí es donde paso al siguiente punto. Las vitaminas, los minerales, la fibra, todo eso que encontramos en los alimentos reales, son necesarios para que tu sistema inmunológico esté funcionando de manera adecuada. Hemos escuchado por ahí, y vamos a tener una cápsula un poco más adelante, de cuáles vitaminas son más efectivas, cuáles no me pueden faltar, pero por lo pronto te digo, lo menos que puedas de comida chatarra y lo más que puedas en casa, ¿ok? Y ojo que puedes hacer aguas frescas, puedes hacer galletas, puedes hacer panques, puedes hacer panes, y aunque sean alimentos ricos, postres, van a ser alimentos mucho más saludables que si tú los compras y los abres de un empaque, ¿ok? Es súper importante. Punto número tres y también muy importante ahorita. Actívate, ¿ok? Otro de los puntos que es muy importante para mantener nuestro sistema inmunológico es no estar con estrés. Estar tranquilos, obviamente estar en calma, y la verdad es que ahorita a mí me encanta porque tenemos muchísimas opciones en línea de cómo activarnos. Y ahí solamente te quiero decir algunas dos cositas. Si vas a tomar una rutina en línea, procura que sea de alguien que tú conoces, ¿ok? Algún entrenador, algún amigo, obvio que sepas que sabe lo que está haciendo para que no vayas a tener una lesión, y segundo, que tú lo conozcas. ¿Y esto por qué? Por si tienes alguna duda, te puedas referir a esa persona. Y en segundo lugar, si vas a hacer ejercicio en casa con alguna rutina en línea, importante también que sea una rutina que puedas, porque de pronto empezamos súper anérgicos y está la rutina padrísima y a los tres minutos ya me senté y nada más estoy viéndola. Eso no nos sirve como ejercicio, ¿ok? No nos sirve. Y punto número cuatro. Si vamos a tener personas que necesiten suplementarse o complementar su alimentación con algunas vitaminas y minerales. Por ejemplo, si tenemos personas que están en crecimiento, que están haciendo ejercicio, que tienen alguna enfermedad, alguna patología, o simple y sencillamente personas que no estamos consumiendo todas las frutas, todas las verduras y alimentos saludables, será importante que busques a un especialista que te ayude a obtener o a cómo complementar tu alimentación, muy seguramente con algún multivitamínico o alguna vitamina en específico. Acércate con un especialista para que te pueda decir esto. Estos cuatro puntos nos van a ayudar a mantener nuestro sistema inmunológico mucho mejor. Recuerda, evitar comida chatarra, consumir alimentos muy naturales lo más que puedas, mantenerte activo y si es que eres una persona que puede estar necesitando una complementación o suplementación de vitaminas o minerales, acude con un especialista o busca un especialista que te pueda recomendar cómo llevarlo a cabo. Espero que esta información te haya gustado mucho, te haya servido y seguimos en contacto. Recuerda que puedes contactarme por Instagram a naid.fit o por Facebook en mi página pontefitfusion y consultar cualquier duda. Espero que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima. Recuerda, quédate en casa. Nutrición Oiga, dígame usted, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco? Pay in the sky. Pay in the sky para graduaciones, eventos especiales, aniversarios. Pay in the sky. Estamos en Plaza Andares, Sotano 2, teléfono 33 36 11 01 15. 33 36 11 01 15, Sotano 2 de Plaza Andares. Aquí no hay imposibles en Pay in the sky. También estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pay in the sky, presente con nosotros. Un estudio científico a nivel mundial asegura que los mexicanos somos los mejores para ser amigos, que mantenemos una esencia amistosa que nos caracteriza. Por ejemplo, ¿quién no ha platicado haciendo fila para entrar a un concierto o fila en el banco o festejar un gol con tu equipo predilecto y con un desconocido? Es por eso que Coca-Cola anima a la gente a minimizar las barreras, ya que a los mexicanos nos gusta sentirnos cerca, porque con Coca-Cola estamos más cerca de lo que creemos. Coca-Cola siente el sabor. Vámonos con Mayita, maquillaje de fantasía. ¿Qué nos tienes, Maya? Adelante. Maquillaje de fantasía. Gracias, y pues, bueno, muy contenta de compartir esta semana con todos ustedes y, bueno, hoy les voy a hablar de creación de personaje. ¿Qué tenemos que hacer para crear un personaje? Les voy a dar una recomendación. Váyanse a la estructura anatómica de lo que ustedes quieran crear y no vayan a copiar lo que alguien ya hizo, porque si tú copias la obra de alguien, puedes, este, bueno, de copiar, no de copiar de él, de tomar. Si tú replicas algo que alguien ya hizo, puedes tomar defectos, omitir detalles. ¿Qué te sugiero? Bueno, ahora con la tecnología vamos a ir a San Google y, bueno, el día de hoy vamos a hacer un felino. Entonces, bueno, vas a ilustrar toda la anatomía del felino, pero la vas a adaptar a la anatomía humana. ¿Qué te sugiero? Bueno, que hagas un dibujo del personaje y, bueno, si se trata de escultura, de modelado, de crear una prótesis, también tendríamos que ver toda la estructura ósea del personaje para hacer esa adaptación y que puedas decir, esto es lo que tú quieras. Bueno, vamos a comenzar aquí solamente con color y ya tenemos a nuestra modelo estrella. Vamos a tomar una esponja y vamos a tomar una pastilla blanca. Si se fijan, no voy a cargar demasiado, solamente voy a poner un poco de color y voy a dejar espacios color piel para dar textura, ya que si yo cargo demasiado y quiero hacer textura, no lo voy a poder hacer. Bueno, aquí vamos a ir un poquito en la parte alta de la ceja en la frente, en el párpado, mira hacia arriba, ahora en el párpado inferior, un poquitín de color. Vamos a cambiar de color y ahora vamos a tomar un color mostaza y vamos a utilizar otra esponja. Recuerden que los productos son productos certificados hipoalergénicos que están diseñados para que la piel respire y se caigan rápidamente. Aquí ya estoy depositando una base de color, le repito, en color mostaza. Si tú no tienes el color, no te preocupes, basta que tú mezcles un poco de amarillo, un poquito de rojo y un poquitín de verde para que tú puedas obtener este color. De igual manera, no estoy poniendo una capa súper cargada, estoy dejando una capa traslúcida donde se pueda ver aún la piel y esto, repito, nos va a permitir dar una textura. Ahí tengo mi primer, se puede decir fondo, mi primer boceto de lo que yo voy a hacer y ahora voy a comenzar con la textura. Voy a tomar un pincel biselado, un pincel devastado, un pincel de avenico y si le ven que tiene unos pelitos, bueno, pues es un pincel biselado. Y ahora sí voy a comenzar a hacer el trazo ya en la dirección y en el sentido que yo quiero y con este pincel lo que voy a lograr es la apariencia de pelaje para que nos dé un poco más de realismo. ¿Qué tan realista lo puedes hacer según el tiempo que tú le dediques? Checando muy bien la anatomía del felino y la conjunción de la anatomía humana para que logres ese efecto. Ahora este mismo pincel lo voy a dar una enjuagadita, una limpiadita y ahora me voy otra vez al color mostaza. Vamos a hacer de nuevo textura de cabello sobre lo que ya pusimos como base y enseguida ya vamos a comenzar con esa anatomía dándole proyección hacia el frente como todos los felinos que tienen una trompita y entonces ya sobre la base ahora vamos a irnos a un tono café y con este tono café vamos a dimensionar todo en la estructura para irnos hacia el frente. Primero vamos a hacer lo clásico que es el pelaje y enseguida vamos a empezar a hacer ahora sí lo que nos va a decir que tiene proyección hacia el frente. Aquí voy a hacer unas líneas un poco más largas para hacer esa proyección frontal. Me voy del otro lado también y bueno les digo si ustedes se documentan analizan su personaje van a lograr efectos más realistas y les van a encantar. Siempre que lo hagan de manera consciente se sienten un poquito mediten el personaje saquen todas esas texturas todas esas características para lograr el personaje. Aquí voy a bajar un poquito en la comisura labial y hacia el mentón para hacer la mandíbula. Bueno, vamos a bajar esta línea y ahora algo muy importante las características esenciales pues es el ojo almendrado la nariz en triángulo ahora voy a tomar un pincel lengua de gato y un poquito de color rosado en punta de nariz y vamos a hacer un triángulo un triángulo invertido que va hacia el arco de cupido enseguida vamos a tomar un pincel redondo número dos y un poquito de color negro hidratamos muy bien y ahora vamos a contornear esa línea recuerden que las fosas nasales son muy prominentes ya que la respiración de alguien que está enojado de un felino o cualquier animal en peligro es entonces se dilatan las fosas entonces vamos a dibujarlas en negro para dar la sensación de que están más anchas de lo normal ahí ya lo tenemos vamos a difuminar con otro pincel que sea lengua de gato de preferencia del tamaño que tú quieras y ahora muy importante el ojo almendrado tomamos un pincel redondo número cinco cierra tus ojitos por favor y de lagrimal hacia el extremo externo del ojo que es la comisura parpebral vamos a rellenar y bueno les voy a decir que me pueden encontrar en Pablo en la cuarenta y tres cuarenta y uno interior en nueve en Zapopan Jalisco para que agenden sus cursos y también sus maquillajes ya para concluir abre el ojito delineamos en la parte baja y concluimos les agradezco mucho su atención y nos vamos a un corte pero seguimos aquí en Arriba Corazones ¡vámonos! ¡vámonos! muchas gracias gracias ¡vámonos! ¡vámonos! ¡Báilele bonito, chicas! ¡Sí, sí! ¡Qué lindo! Medidas de prevención del coronavirus COVID-19 1. Lávate las manos con agua y con jabón frecuentemente o bien usar solución a base de alcohol 70% 2. Cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo 3. Evita contacto directo con personas que tienen síntomas de resfriado o gripe 4. No escupir 5. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, centros de reunión 5. Evitar tumultos 6. Ventilar y permitir la entrada de la luz Recuerda que los síntomas del coronavirus COVID-19 son fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza y dificultad para respirar en casos más avanzados Arriba Corazones te da estas recomendaciones Chícate, cuídate, hidrátate, ejercítate, come frutas y verduras En tiempos donde algunos dicen que estamos menos unidos que nunca Un estudio científico a nivel mundial nos recuerda que los mexicanos somos los mejores para ser amigos Y por eso necesitamos muchas formas para decirlo Porque somos de invitar a toda la banda Sabemos que siempre hay espacio para uno más Porque desde chicos aprendimos a hacerlo de verdad Y sí, a veces podemos parecer demasiado amigables Pero estamos juntos cuando más nos necesitamos Estamos más cerca de lo que creemos Hola amigos, les habla el Dr. George Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes Y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos Es el principal objetivo en Dr. George Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx En la tierra roja de los altos de Jalisco Se cultiva un agave de calidad Con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco Que le dan ese toque especial Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta Se tiene un producto de agave de calidad Con el mejor sabor, cuerpo y aroma Para satisfacer los gustos más exigentes Campo Azul de los Altos de Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos al 38 23 17 38 38 23 17 38 Evite el exceso Consuma frutas y verduras Ciudad Obregón Sonora es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado Por aire y por tierra todo comienza aquí A una hora de trayecto encuentras mar, pueblos mágicos, cultura étnica y actividades ecoturísticas El sur de Sonora es un destino para ti Y todo comienza en Obregón Sonora, experiencias inolvidables Incrementa tus ingresos Y conoce el fascinante mundo de la televisión y el internet Únete al equipo de ventas de Arriba Corazones Sé parte de un grupo con más de 28 años en los medios de comunicación ¿Qué estás esperando? Comunícate al 3121 4025 O manda tu currículum Contacto arroba Arriba Corazones punto com Arriba Corazones La mejor revista de entretenimiento para ti y tu familia Cocina, medicina, belleza, cartas, manualidades y mucho más De lunes a viernes a las 11 de la mañana Con Cecilia Nerid y su equipo de colaboradores Bueno, regresamos nuestro WhatsApp 3317-400-906 Vámonos con nuestra psicóloga, la licenciada América Aguilar Bueno, hoy tenemos un tema a tratar muy interesante Alteraciones psicológicas con papás de fin de semana Cuando los jóvenes o eres papá de fin de semana Que te dejan al bebé, te corresponde a ti ser papá el fin de semana ¿Qué es lo que sucede en un momento dado? ¿Cómo está mi psicóloga? Muchas gracias, Cecilia Bien ronca que anda mi psicóloga Pero aquí está con nosotros Así es, que bien lo mencionabas, Cecilia ¿Qué pasa con los papás de fin de semana? Son estos papás que a sus hijos solamente los ven Precisamente, como bien lo decías, el fin de semana ¿Y qué es lo que sucede con estos papás? Bueno, tienen consecuencias Tanto para los hijos como para ellos En la formación de sus hijos en la educación Hay sus contras, por decir ¿Por qué? Porque se caracterizan estos papás de fin de semana En compensar el tiempo Que no están con sus hijos Dándoles regalos, llevándoles a donde quieran ¿Qué es esto? Pues no les ponen límites, no les ponen reglas Son papás, por lo regular, permisivos Y esto que generen los hijos Que tengan alteraciones a nivel psicológico Como bien lo mencionabas, Ceci ¿Qué es lo que se presenta en los hijos? Que no tengan un piso seguro Al tener este tipo de papás No sienten esta seguridad Y por lo tanto hay vacío emocional O alteraciones emocionales Hasta el punto que se puede presentar Depresión, ansiedad Conductas de riesgo O conductas también desafiantes Como ya lo hemos visto Entonces es muy, muy importante Atender esta situación ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues primeramente Analizar como papá ¿Qué es lo que estás haciendo Los fines de semana con ellos? Y muy claro Y muy importante tener en cuenta Los papás tienen el rol De que lo que se requiere Es tiempo Se requiere atención Y se requiere compromiso Para los hijos Esto es fundamental Así es de que hay que hacer conciencia ¿Para qué? Para ponerles reglas Para ponerles límites O sea, para realizar la función Del papá O sea, no porque estén los fines de semana No vas a ejercer esta formación Y este rol que tienes Algo que se sugiere No es solo verlo los fines de semana Llamarles por teléfono En el transcurso de la semana Estar muy... Yo les digo que se conecten con los hijos Esto es fundamental ¿Cómo te puedes conectar? Informándote de sus actividades Informándote de la escuela Informándote de sus gustos De cómo les va O sea, no solamente es verlos y ya O sea, verlos Hablarles diario Pues por eso hay tantos medios ¡Qué barbaridad! ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en la clase? ¿Qué bueno? Me da mucho gusto Porque al ratito O sea, si ellos viven más tiempo con mamá A la mamá la vemos un ogro Y al papá lo vemos un ángel ¿Por qué? Porque el fin de semana Nomás está el papá Y como usted menciona Nos quieren dar más cantidad Que calidad Así es, así Entonces, mucho ojo con esto ¡Qué barbaridad! Porque se distorsionan los roles Y se necesita también del papá Y de la mamá Exactamente Es muy importante tomar medidas En este asunto Y sobre todo Identificación Con tus padres Sí, también Que se identifiquen totalmente Porque si no Luego andan buscando en otras partes Así es, así es Que eso es bien importante Esas situaciones de riesgo Que comentaba Qué importante es ¿Quieren llenar? Evitarlas Evitarlas Porque realmente se ponen Como sustituyes La falta de tiempo Con un aparato A lo mejor electrónico Y se ponen en situaciones De riesgo Que es donde pasan Ese tipo de ¿Qué les puedo yo decir? Pues tragedias ¿No? De pronto Chatean con alguien Que no saben Ni quién es De pronto Pues la falta de atención Es algo muy peligroso Esto es bien importante Este psicóloga Pero realmente Esto es en grupo Esto es grupal Papá, mamá E hijos Así es Esto es interesante Necesitamos pedir ayuda ¿Cuál es su número telefónico? Si es el 3316 245530 Leonel Ruiz La manda a saludar Dice saludos a la psicóloga De su paciente Ay, hermoso Sí, Leonel Me la manda a saludar Qué bonita ¿Cuántos años tiene? Leonel Ya te mandan un beso Y un abrazo Gracias, doctora Ya no me la hagas hablar tanto Porque anda bien ronca Qué barbaridad De tanto hablar con sus pacientes Vámonos Vamos a ir con Zaira Pero antes les quiero decir ¿Qué les parece Si nos vamos a comer Una rica carne Un riquísimo corte Solamente y nada más En asado steak Asado steak Está presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Les recuerdo que Tenemos comidas De martes a sábado De una de la tarde A once de la noche Los domingos De dos a nueve Más aparte De viernes a domingo Tenemos desayunos A comunicarse En estos momentos Hagan su reservación Al 33 31 65 20 73 33 31 65 20 73 Estamos en avenida Beethoven 51 37 Asado steak Presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Bueno Vámonos con Zaira A nuestra sección De yoga Les recuerdo Nuestro whatsapp Porque hoy llega Gaby Gaby Ya llegó Gaby Gaby Al 33 17 400 906 Hagan sus preguntas Sugerencias Peticiones Y demás Ahora sí ¿Qué nos tiene Zaira? Adelante con ella Muchísimas gracias Gracias Ceci El día de ahora Vamos a hacer ejercicios Para fortalecer nuestras piernas Vamos a iniciar Parados Inhalo Vas a subir tu pierna derecha O izquierda Flexiones tu rodilla Hacia el pecho Y la otra queda al centro Inhala y exhala Si necesitas más equilibrio Abre tus brazos Inhalando y exhalando Inhala Y exhala Bajo Sube la otra pierna Rodilla hacia el pecho Inhalo Y exhala Y exhala Bajo Aquí se necesita equilibrio Apretar el abdomen Cuando subes tu pierna Inhalando Y exhala Bajo Si lo quieres llevar Más intenso Inhalo Puedes subir tus brazos Completamente Y tu pie En punta Y exhala Bajo El siguiente ejercicio Va a ser La pierna estirada Hacia el frente Inhalo Se supone Que tienes que subir Tu pierna Hasta la altura De tu cadera Y bajo Regresas al centro Y la otra pierna Sube Inhalo Exhalo Si quieres más intensidad La pierna va estirada Subes tus brazos Arriba de tu cabeza Inhalando y exhalando Subes tu cadera Y exhalo El otro lado Inhalo Subo Y exhalo El siguiente movimiento Vas a llevar tu pierna Derecha o izquierda Hacia atrás Igual la punta De tus pies Van hacia el frente Flexiona la rodilla Que está al frente Inhalo Subes tus brazos Y exhalo Vas a bajar Tus brazos Hacia la punta De tu pie Estirando la pierna De atrás Inhalo Subes Y exhalo Bajas Los brazos A la altura De tus piernas Inhalo Subes Y exhalo Bajas Juntas tus piernas Y vas hacia el otro lado Inhalo Subes tus brazos Y exhalo Bajas Inhalo Y exhalo Bajas tus brazos Y esto te van a ayudar Muchísimo a fortalecer Las piernas Para tener mayor equilibrio Y también El abdomen Nos vamos hacia el otro lado Del estudio Muchísimas gracias Muy bien Zaira Muchísimas gracias Yo los quiero invitar A la UNIVA La universidad católica Más grande De México La UNIVA Es una universidad Presente En diez ciudades Del país Que esto es bien importante Que lo sepan Comprometida En el desarrollo Del talento Y la formación De líderes Capaces De incidir En la sociedad Es muy importante Que ustedes pidan Más informes Que se integren a la UNIVA Para que vean Todas las carreras Que tenemos www.univa.mx El poder está en ti La UNIVA La universidad católica Y bueno Vamos a nuestra Terapia alternativa Que hoy está con nosotros Saraceli Del Socorro Pérez Hoy está aquí con nosotros Que vamos a hablar De un tema muy interesante Emociones Que sanas Eso es bien importante ¿Cómo estás Saraceli? Muy bien Muchas gracias Bienvenida Gracias por acompañarnos Muy amable Gracias a tus órdenes A ver dime ¿Qué entendemos por esto? Pues mira Las emociones sanas Son las que nos permiten Estar bien Generalmente la ira La tristeza El miedo Que hacen Nos llevan hacia abajo Entonces ¿Qué necesitamos estar? Necesitamos estar en equilibrio Necesitamos estar arriba Necesitamos estar bien Porque de otra forma Nos perdemos ¿Sí? Entonces ¿Cómo podemos Tener emociones sanas? Reconociendo ¿Por qué nos enojamos? ¿Qué nos saca de equilibrio? Y trabajando con eso Que nos saque de equilibrio Porque de otra forma Entonces estamos generando En nuestro cuerpo Obviamente somos química Hormonas Que nos están sacando De ese equilibrio ¿No? Como el estrés Cuando sentimos estrés Se siente en el cuerpo Entonces una emoción sana Por ejemplo Como la ira ¿Qué tendríamos que trabajar En la ira? Lo que no nos saque Lo que nos saca de equilibrio En la ira Entonces tendríamos que trabajar Con amor O con gratitud Lo contrario ¿Sí? Una emoción sana Nos permite tener También Estar sanos No solamente Físicamente Sino mentalmente Son las dos cosas Son las dos cosas Y esto ¿Cómo las podemos manejar Entonces en un momento dado? En un momento dado Lo podemos manejar Tanto como con ejercicios ¿No? Tomando conciencia Con flores de bach Con acupuntura Con ejercicios Son diferentes Las actividades Eso depende De cada persona Y de los tiempos Que cada persona tenga ¿Tú nos puedes ayudar A esto? Sí, claro que sí ¿Tu número telefónico Muñeca? Mi número telefónico Me la pones Te lo vamos a dar 33-187-53-157 Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Gracias Gracias por acompañarnos Muchas gracias Bueno, vámonos con Gabi Gabi Cartas españolas Ya está lista y preparada Para que, bueno, pues Esté lista Si lanzamos su pregunta Gabi Gabi Chica, Whatsapp ¿Cómo estás? Muy bien Muy contenta de estar aquí Con todos ustedes ¿En qué equipo estamos? ¿En qué grupo musical Cantamos? Con Salvador Grimaldo El mismo color Sí, sí Como tus corigas Principalmente Así es Vámonos con Joel Ruiz Dice, desde Honduras Nos habla Quiero saber Si pasaré a otro país ¿Qué me dicen Las cartas españolas? Bueno, Joel Aquí las cartas dicen Que es sumamente peligroso Que vengas A otro país Entonces, este Por lo pronto no Sin embargo, aquí me marca tiempo ¿Sí? Ahorita correrías peligro Bien Eli Belles Te pregunta En general ¿Qué me dicen Las cartas españolas? A ver Eli Aquí me marcan Las cartas de firmeza Que te viene el amor Traerás triunfos Traes dinero Traes viajes Pero también Este Hay que moderar tu carácter Es muy fuerte tu carácter Y tú te buscas Los problemas Y por supuesto Tienes mucha suerte Dios te ayuda Isabel Vamos a ver Vamos a ver Tienes muy buena comunicación Aquí sí veo que hay amor Y podrías hacer algo importante con ella A ti te va a ir muy bien Bien Adriana Álvarez En general Sin embargo, tendrás un regalo de Dios Viene una persona que es tu amigo Y que te dará todo Te ofrecerá todo Y tendrás mucho triunfo Viviana Martínez En general ¿Qué me dicen las cartas españolas? Bueno, aquí las cartas dicen Que esta persona es sumamente trabajadora Se entretiene puro trabajo Sin embargo, has sufrido Sufre mucho por los demás No hay que ser tan sufrida, amiga Hay que soltar todo lo malo que te ha pasado Pisarlo y seguir adelante Por supuesto, vas a traer triunfo en dinero Aquí me marca tiempo Y me marca que con trabajo saldrás adelante Gaby Gaby ¿Y tu número telefónico? ¿A dónde nos podemos dirigir contigo? Claro que sí Al 33-11-76-51-17 Y recuerden Gaby Gaby pegado en mi Facebook Gaby Gaby pegado Agréguense al WhatsApp, por favor Y hago rituales de amor y de abundancia Muy bien, Gaby Gaby Salvador Tenemos muchísima participación del público Mucha participación del público Así de rápido Adrián Martínez Muchas gracias por saludar José Solares Lupita Briviesca Viviana Martínez Saludos para todos Erika Hernández También desde Guadalajara María de Jesús Hernández de Colima Adriana Álvarez Imelda Plasencia Fernando Hernández Buen día corazones Leticia Barajas Germán Silva Y Chanel Betancourt Gracias por estar con nosotros Les mandamos un fuerte abrazo Gracias Nos vamos Nos despedimos Se nos terminó el tiempo Recuerden que mañana tienen una cita con nosotros A partir de las 11 de la mañana Gracias equipo de producción Gracias de veras colaboradores Patrocinadores Las niñas de redes Nuestro niño del WhatsApp A Radio Fórmula 790M Y a usted que hace posible llevar a cabo este programa de Arriba Corazones Nos vamos Nos despedimos Hasta mañana No se lo pierda Porque tenemos muchas sorpresas para ustedes En Arriba Corazones Campo Azul Presentó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!